Más de 300 voluntarios participan a esta hora en una jornada de limpieza de quebradas y afluentes en la ciudad, con el fin de disminuir los riesgos de inundaciones en esta temporada invernal. La quebrada La Quintana, ubicada en la Comuna 5 Castilla, fue la escogida para esta iniciativa que congrega a grandes y pequeños. Julián Vázquez, de Terenceca Noticias, buenas tardes, ¿cómo avanza la actividad? Hola, muy buenas tardes. Más de 3 toneladas de residuos, entre los que se encuentran escombros, basuras y también algunos enseres, fueron removidos del cauce de la quebrada La Quintana, en medio de esta jornada de limpieza que se está realizando en simultánea en 14 ciudades del país y que tiene como objetivo, además de crear conciencia entre la comunidad, descontaminar lo que la mano del hombre contaminó. Es una montaña de escombros, se podría ver incluso un espacio verde donde estaban los árboles y de abajo de las raíces, incluso estaban creciendo, perdón, de abajo de las raíces, había más material particulado como escombros, basuras, papeles. Recordemos que esta jornada buscaba entonces crear conciencia entre los habitantes del barrio Alfonso López en la Comuna 5 de Medellín, sobre todo porque en temporadas de lluvias es como que se presenten crecientes súbita en esta quebrada, por eso la invitación es a no arrojar desechos ni ningún tipo de escombros. A todos nos perjudica y esta quebrada cuando se crece se lleva toda la basura para el río Medellín y después dicen que no, que el río Medellín está muy sucio, es claro, baja de aquí. Más de 14 mil voluntarios de diferentes entidades entonces participan de esta jornada a nivel nacional y pues no queda más que recordar la invitación a cuidar el medio ambiente y por supuesto el entorno que nos rodea. La información que registramos a esta hora desde el occidente de la ciudad continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias. Muy buenas tardes.